El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que ante la difícil situación que está pasando en los sectores de la pesca, la agricultura y la ganadería, va a eximir a los pescadores del pago de las tasas portuarias y pesqueras en los puertos de la comunidad para los próximos tres meses, mientras que se bonificarán tasas para el sector agrario. El presidente ha asegurado que queda mucho por hacer, pero que desde la Junta ya se están empezando a poner recursos sobre la mesa que permitan mejorar los problemas. Moreno ha vuelto a señalar a Pedro Sánchez de criminalizar a una parte de los manifestantes y de no tomar medidas en relación a los hidrocarburos. La flota pesquera andaluza da un voto de confianza al gobierno, pero permanecerá amarrada, puesto que aseguran que no es rentable faenar.